ay de mí llorona llorona y a ver a qué hora me voy a dormir no es tan tarde pero apenas voy a empezar a hacer las gelatinas que levantar temprano ustedes ya duérmanse en mi corazón yo ahorita me pongo como una bala y acabo de volada de ayudarse para que terminemos más rápido mi bebé pues cúbrele apúrate acabate tu cereal cúbrele buena idea supuestamente son cuatro tazas de agua y yo le voy a poner tres y media para que queden duritas ya ahorita ya le puse una de agua fría para que las podamos meter al refri me acuerdo que el año pasado a estas horas también andaba yo haciendo su corazón de chocolate y eso pero ahora no porque el año pasado se me deshizo en el parque corazón si mami yo me acuerdo porque y luego todo se embarró en billetes todo el dinero que le pusiste mejor por eso ahora nada de chocolate hice creo que de esta manera así poniéndole menos agua también van a estar un poquito más duritas y ya no se me van a deshacer esto pero esta vuelta fría yo voy a hacer una lista que tenemos que subir mañana acá bueno ella una cargar las pilas mi corazón por si se nos apaga el la bocina la bocina la bocina o el celular mejor de mi corazón thank you mi amor ella siempre me ayuda demasiado demasiado ustedes la pueden ver aquí en los vídeos así bien tranquilita y todo pero desde chiquita ha sido ha sido así y yo creo que eso les transmite a ustedes también porque me hacen muy bonitos comentarios de mi katie todas mis niñas son tan lindas pero katie bueno hablando de que eres muy inteligente muy sensible muy noble y siempre está al pendiente de todo y de todos no mi amor apúntalo por favor el hielo y que más hay que subir todo lo que vamos a subir apúntalo no se nos vaya a olvidar mi amor voy a hacer una de maracuyá que pasa que tengo hielo, pijamas, ropa y zapatos para fiestas y cosas para el pelo aunque que más esto se me está enfriando voy a hacer un invento mira qué bonito se ve miren qué bonitas me hacía falta la morada y como no compré gelatina imágen